Hola, hola mis lindas y lindos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez a su canal. Les saluda Melina Meco y en esta ocasión les traigo un maquillaje para el verano con tonos menta, con mucho glitter y tonos naranjas. Esta es una petición que la hice en Instagram, así que síganme por allá para que puedan pedir más cosas y puedan conocerme un poquito más. Entonces, todas mis redes sociales las dejo en el enlace directo en la cajita de información. Y bueno, si tú quieres saber cómo recreé este maquillaje, con qué paletas lo hice, qué producto utilicé, pues acompáñame a ver el siguiente tutorial. Y nada más, les mando un beso. Bienvenidos. Bueno, mis lindas, vamos a comenzar aplicándonos un primer en el rostro, según tu tipo de piel. Yo la tengo grasa, así es de que utilices te la darán. Este primer para ojos de Prolux, la verdad que salió buenísimo. Y lo voy a aplicar en todo mi párpado. Voy a estar utilizando esta paleta de Italia Deluxe, los tonos de mate. Y voy a comenzar aplicando un amarillo en la cuenca del ojo y difuminando hacia arriba con una brocha para difuminar. Enseguida voy a aplicar este tono naranja y los vamos a ir incorporando. Muy bien, ahora vamos a tomar el naranja un poquito más oscuro con este cafecito y lo vamos a poner un poquito más abajo. Y de igual manera los vamos a incorporar, de manera que quede el degradado de oscuro a claro, que el claro viene siendo el amarillo. Y vamos a difuminar para que no nos quede línea, así nuestro maquillaje quede súper, súper bonito. Ya que quedó, vamos a estar utilizando un iluminador, este de clean color. Y yo lo voy a poner debajo del hueso de la ceja para dar luminosidad a nuestra mirada o maquillaje. Después vamos a hacer un cut crease con un corrector y una brochita plana sintética. Ahora vamos a dibujar nuestra almendra del ojo o nuestro párpado móvil. ¿Por qué con corrector? Porque esta técnica así se llama cut crease. Y es para que el tono que vamos a poner a continuación fije y se note más. Voy a estar utilizando esta paleta, no tiene nombre, pero todos los tonos son shimmer o satinados. Y es este verde menta. Y lo vamos a estar aplicando a toquecitos. No es glitter, no es tampoco de pigmento. Es una sombra simplemente shimmer o satinada. Y como pueden ver, a la hora de hacer el cut crease o poner el corrector, pues se nota muchísimo más la sombra. Esa es la finalidad. Ahora vamos a utilizar los mismos tonos de café, naranja y amarillo en el párpado inferior. Es decir, vamos a hacer un sombrado de espejo. Si se fijan, la brocha que utilicé es más cortita, más durita para que podamos hacerlo. Y voy a dar un poquito de luz en el lagrimal con el mismo iluminador de Clean Color. Voy a estar utilizando este delineador de prosa. Y me voy a hacer un delineado un poquito exagerado, porque a mí así me gustan los delineados. Pero en esta ocasión tú te puedes hacer el delineado como tú quieras o simplemente poner una pestaña. Este delineador me encanta porque seca en mate y la verdad que pigmenta súper, súper bonito y es fácil de manejar. Muy bien, me voy a estar utilizando estas pestañas de Frida. Les dejo el nombre y las voy a estar aplicando. Y ahora con este de Color Extreme, es un delineador que es como pueden ver en el mismo tono de verde menta. Voy a dar unas ligeras tapitas para que se vea como glitter y entonces brille todavía más. Pero si tú lo quieres dejar así, pues así puedes dejarlo. Voy a estar utilizando esta base porque el día de hoy hizo mucho calor, pero tú puedes poner la que tú quieras. Esta es una BB Cream porque nada más quiere hacer como un poquito. Voy a estar utilizando un corrector, esta es de Anastasia, en las ojeras para dar luz en mi nariz y en comisura de labios. Y la voy a estar difuminando con esta esponjita. Es un tap de esponja, tipo quesito, es de Ani de Acesuris. Y la verdad que ya no las dejo y la de Ani de Biori Blender por estas, la verdad, se las recomiendo mucho, mucho. Voy a hacer todo con estos polvos traslucidos de Julia Sánchez con la ayuda de una brocha para difuminar. Ahora con este trío de asenille vamos a hacer contorno. Según tu tipo de rostro, yo voy a hacer en pómulos, frente y voy a hacer un poquito más angosta minera. Voy a aplicar ese mismo tono de rubor que es uno como rosita, es matte. Solamente en pómulos. Y voy a estar aplicando el iluminador de Clean Color que la verdad estoy enamorada de. Voy a poner en punta de nariz, con misura de labios y en pómulos, pero tú lo puedes poner en donde quieras. Como traigo una blusita bastante escotada, elegí ponerme el iluminador en los huesitos de la clavícula que se ve súper parecido. Lo amo. Vamos a estar poniendo este labial, es de Jordanes, mate, subido. Y voy a fijar todo mi maquillaje. Y bueno, así es como quedó el maquillaje. Espero que les haya gustado, súper bonito para mi graduación o para este verano. Las invito a seguirme en redes sociales y nos vemos en un próximo video. Chao, las quiero.